Escarriada, escarriada, esto soy yo, quiero creer. Escarriada, escarriada, no quiero nadie por el rey. ¿Qué tal? ¿Te esperabas esto? Oh, qué barbaridad, qué sueño madre, lo que menos aguanto de esta profesión es lo poco que se duerme. No hay más remedio, hay que tostarse al sol y trabajar a la luna.